Los personajes más destacados de internet y al mundo en Fan Internacional Señores, queremos una nota realmente increíble, acá los saluda como siempre a Hernán Paganesi Saludándonos a todos ustedes ahí del otro lado, me acompaña Girito, ¿cómo estás Girito? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, 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 contento porque tenemos un otón, ¿eh? Sí, te iba a decir que te extraño físicamente, pero... Sí, me pasa un poco lo mismo, podemos jugar un partidito de básquet, un uno contra uno Me encantaría Me encantaría, me encantaría también Vamos a hablar de básquet, vamos a hablar de videojuegos Y vamos a hablar con el creador de una de las sagas de fichiles más importantes de la historia Estoy hablando, obviamente, de Lenny Gajam Un videojuego absolutamente mítico, un videojuego que marcó, de hecho, las últimas tres décadas, diría Porque está cumpliendo más de 25 años y seguimos recordándolo y eso nos parece increíble, absolutamente Aparte que arrancó en los fichines, pasó por consola, llegó hasta la Wii, digamos, un recorrido genial, ¿no? Y sigue, y sigue la franquicia, obviamente no es Lenny Gajam, pero sigue la franquicia vigente Estamos comunicados con Mark Turmel, que es el creador de Lenny Gajam Y eso me gusta, me gusta, ganas de la pistola Lo que sí Hola Marc, bienvenido a Final Programa, estamos muy felices de haberte aquí, somos grandes fans de tu trabajo, así que estamos emocionados de hablar con ti. Bien, estoy feliz de estar aquí, y me encanta el hecho de que ustedes senten una conexión con los Pistons de Detroit y el juego de NBA en general, así que estoy feliz de hablar. Bueno, dice que estaba muy contento por supuesto de estar acá, que estaba muy contento de escucharnos hablar de los Detroit Pistons, de la conexión con la NBA, con la NBA Jam, así que no. ¿Qué juegazo de NBA Jam en el año 92, 93? Es cuando se desarrolla este juego, creo que sale del año 94, y estaba repasando los nombres que forman parte, digamos, de la plantilla del line-up de Fichines, está Horace Grant, está Karl Malone, está Hatim Olajuwon, Scottie Pippen también está como súper increíble, y decía, recién estábamos hablando, Gino, que como que seguimos recordándolo, también de que ha pasado mucho tiempo, y pasaron más de 25 años, ¿por qué realmente seguimos amando tanto de la NBA Jam después de tanto tiempo? Entonces, Marc, hablamos de la historia, nuestra propia historia con el juego, creo que somos los 90s, así que creamos con el juego, ¿qué crees que después de 25 años de la lanzamiento de NBA Jam, ¿qué crees que siempre hay que crees que siempre hay que tener un buen juego? Bueno, pues yo creo que realmente en su base, los rules de la base de la base de la base de la base, son dos pointes, tres pointes, hay un horario timo, son cuatro periodos de play, You know, you've got the big dunks and, you know, the blocked shots, the steals. I mean, just the fundamental rules of basketball are so good and applied to a video game. But there's so much variety that happens in NBA Jam. It wouldn't be surprising if you were to play the game today and say, well, I've never seen that happen before. You know, a deflected pass that, you know, deflects off another guy and bounces in off of somebody's head. You know, all sorts of weird things happen. And so I think it's a good game combined with a great sport. And then, of course, the era of NBA players, you know, the likenesses, the names, the VO that happened, you know, the boom shakalaka. You know, all those kind of things combined, I think, make it resonate until today. Well, a ver, lo fundamental es la base, ¿no? Dice, tenés que tener un buen juego. Y cuando habla de un buen juego no habla del NBA Jam, sino habla del básquet, ¿no? O sea, las reglas del juego, tirar por dos puntos, tirar por tres puntos, el timer para hacer el shot, los cuatro cuartos, digamos, los cuatro períodos, las volcadas. Las reglas fundamentales del básquet son tan buenas que aplican muy bien a un videojuego. Y la cantidad de cosas que podés hacer en el NBA Jam son tan amplias y hay tantas cosas raras que podés hacer que gente que lo sigue jugando ahora, 25 años después, sigue encontrando cosas. Digamos, seguís encontrando alguna cosita que todavía no habías descubierto. Un rebote en la cabeza de un jugador, una manera distinta de deflectar un pase, digamos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es un gran deporte combinado con un muy buen juego. Y también hay una cosa contextual, dice, la época en la que el NBA Jam sale, digamos, la época de oro de la NBA, de los jugadores, del calibre de los jugadores en ese momento. Toda la cosa pop, ¿no? Obviamente mencionada de boom, shakalaka y digamos, todo lo que nos marca un montón. Hace que el juego siga resonando 25 años después, es eso, ¿no? Hay un detalle que tampoco es menor, pensemos, insisto, en esto, que tiene que ver con la época. Estamos hablando de que el NBA Jam registra más o menos la temporada 92-93, que la que sale en el 94. Es un videojuego que, como vos decías, Gino, escaló en un montón de consolas, pero en una generación de consolas que ubicamos para los centenials era completamente distinto a la de ahora. Y era un juego que además presentaba como una avanzada gráfica súper, súper clara. Era como fotorealista, ¿viste? Fotorealista, exactamente, que era como un salto avanzado completamente. ¿Considera que el NBA Jam, en ese sentido, de desarrollo gráfico, de los motores gráficos, fue como un punto de quiebre en el mundo de los videojuegos? So, Marc, we were talking about the history of all the platforms that the NBA Jam went through, and I mean, for the centenials hearing about this game, probably they don't know about the Sega, the arcade machines and all of that. So, the game stood up mainly for its graphic quality, right? Do you consider that the NBA Jam was like a pioneer game in graphical machines and all of that, and also, I mean, this idea of the photorealistic characters and all of that, right? Yeah, yeah, it's kind of crazy to think about it, but back in that era, you know, 1993, there were no, you know, digital cameras, there were no, there was no ability to take a picture and put it onto a computer screen. And so, it was really kind of cutting-edge technology at the time. We would go through and find photographs, we would find, you know, videotapes, and we would try to recreate and digitize those images to be on top of these players. And so, definitely, when players would step up to play, one of the first things I would see them do is run their character down to the front of the court to look at their face and, you know, kind of look left, look right, and, you know, all the time do, wow, that looks like Stockton, or, you know, that looks like Malone. And so, you know, some players were better than others, and, you know, the right lighting, the right material, but the graphics definitely were kind of cutting-edge for that era. I think that, it's crazy to say it now, right? But in that time, we didn't have cameras digital, right? I mean, the only digital thing that there was, it was very rudimentary, there was very little. So, there wasn't a simple way to take a picture and that it wasn't digital and that it was easy on a computer. So, what the team of art did, and it was quite advanced technology, was taking photos and videos, digitalizing them, and, from there, they built the facets of the character. And something very funny that happened, and that you realize, is that the beta testers and the players, when they played for the first time the game, what they did was advance the characters, like, from the front, from the camera, 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 and see the face of, like, ah, look, it's like Malone, right? It's like, really, it's very realistic. So, yeah, there was a technical work that was done. This is a game that, as I just mentioned Mark, is situated in a very big story, coinciding with the pop culture, that was the Golden Age of the NBA. And coincidentally, also, despite the fanatism of Mark for the Detroit Pistons, it was like the most gross moment of Michael Jordan, there are the Beatles, let's go to the Beatles. The Beatles, in the world of basketball, they were like the bad boys, they were like the bad boys, they were like the bad boys. They were like the guys. The Beatles, I mean, they were like the bad boys. a Mike, ¿no? A ir fracasando un poco, ¿no? Total, total. ¿Por qué finalmente no estuvo Michael Jordan en el NBA Jump? ¿Y qué tan cierto es de que él tenía contrato con otra franquicia? So, Mark, we're gonna talk later about the Pistons, so don't get upset for this question, but, I mean, it was like the golden era of the NBA, the dream team, of course, MJ being the king of the world, but at that time, he was like, trying his lack on baseball, and we heard a story that it was a marketing deal between Michael Jordan and Nike that didn't allow him to be part of the first version of the game. Was that true? You've been on those conversations. How it was that? Yeah, well, it's interesting because when we were developing the game, he was in the game, and when we put the game out on test at arcades around the country, about 30 arcades around the country, he was in the game, and it wasn't until really a couple of weeks before the game launched worldwide where Jordan pulled himself out of all the licensing from the NBA. You know, he didn't want to, you know, just be equal partners with all the NBA players, and so we had to pull him out of the game, and we weren't sure if that was the reason the game was a success or not. Jordan was in the game. We pulled him out, and of course, it didn't matter, but there are games, there are about 35 games that still have Jordan, point-operated games. You know, they're, you know, floating around the country. So, you know, some players, some people are always looking for those EPROMs, those PROMs that, you know, plug into their boards. Wow. Dice que es interesante, ¿no? Porque dice, cuando nosotros estábamos haciendo el juego, de hecho, en todo el desarrollo del juego, él estaba. Era un personaje jugable. Cuando hacen el beta testing, digamos, cuando sacan el juego en los primeros 30 arcades alrededor de los Estados Unidos, en donde el juego se testea, él estaba ahí. Pero un par de semanas antes de que el juego se lanzara oficialmente, hicieran tipo una especie de lanzamiento oficial del juego, Jordan se baja él mismo de la licencia de la NBA. Entonces, vos teniendo la licencia de NBA, tenías a todos los otros jugadores, pero no tenías a Jordan porque él estaba por fuera de eso. Sí, no es que él se salió de una licencia de NBA Jams. Salió de la NBA. Entonces, fue una situación también muy, muy... Estábamos ansiosos, digamos, porque nosotros lo bajamos, lo sacamos del juego, pero en esos 30 arcades alrededor de los Estados Unidos en donde el juego ya ha sido un éxito. Nosotros no estábamos seguros si el éxito era por el juego en sí o porque era un juego en donde podías jugar con Michael Jordan, ¿no? Entonces, bueno, por suerte, nada, el juego funcionó y fue un éxito más allá de que Michael estuviera o no, pero lo interesante es que hay unos 35, 30, 35 E-Prom, sí, como la placa que se metía en los arcades que todavía tienen a Michael Jordan en el juego, que fueron esos 30, 35 que fueron beta testeados y hay coleccionistas y jugadores alrededor del mundo que obviamente buscan esos chips, ¿no? para jugar. Porque, mirá, esto también está ligado con otro rumor que supuestamente Michael Jordan, esto es internet puro, pero lo tenemos a Mark y acá lo acabamos de desintegrar el rumor que Mike, en algún momento, MJ, ¿no? MJ, pide hacer como una versión para él, para Gary Payton y para otro jugador más que bien podrían hacerlo porque tienen dinero como para hacerlo, ¿no? Pero bueno, al margen. Y parece que no, que la historia en realidad viene por una cuestión de licencias. Ahí hay otra historia, se me ocurren un montón de cosas realmente porque si vuelvo para atrás, cuando él contaba el proceso total de como derrotoscopiado o de fotocopiado de los personajes tiene mucho más que ver con el Mortal Kombat que con el Virtua Fighter con él, ¿no? Voy a la distancia, está más parecido a la lógica. Volviendo, ya que estamos hablando con Marquez, fanático de Detroit, hace poco hubo como otra confirmación de un rumor que tiene que ver con un partido entre los Pistons y los Bulls que en el último minuto por más que vos intentes ganarle, si había una diferencia creo entre, a favor de los Pistons no podías ganarle durante mucho tiempo la gente creyó que era como una falla del juego y tal y el chabón hace poco dijo no, 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 le hicimos adrede, me resulta completamente alucinante, nos puede contar por favor y detallar esa demencia. So, Marc, you know we're going to ask this but we know about the Detroit Pistons on the game and the last minute shot, the last second shot and all of that. How, I mean, how did you game with that idea? It was approved by someone, you were the last approver of those decisions. Yeah, so, you know, talking about that, you know, the game was developed in Chicago where, of course, when I joined, the Pistons were on the top of the world and they were back-to-back world champions, they had the bad boys, they had the Jordan rules where they could, you know, they were beating the Bulls every year and I told the guys there in the company that Chicago's going to run Jordan out of town because he can't win and then, of course, the tide turned and the Bulls became the unstoppable machine and Jordan, you know, was amazing and so, in the midst of that, I'm making the game and it was the only way I could kind of level the playing field between, you know, the Bulls and the Pistons and internally, we were gambling a lot, you know, we were playing the game, you know, for money or for vending machine products even, just, you know, silly things, just gambling and so, it was also a way for me to level the playing field and give me a leg up, you know, with the guys on the team as we're testing and so, it was, it just made sense to me to inflect the outcome for the Pistons and Bulls because I just, I hate the Bulls. So, your loaded dice went to production, I mean, to the G.A. Yeah, yeah, I mean, you know, who's gonna stop that? I was the programmer. Colta. I mean, the game was developed in the city of Chicago, midway, I was developed there, when I came up to the project, the game, I was thinking of the game, so I'm going to go out of the game. No, no, it was going to have a championship. Because they had to win the game, they had to win the game, they had to win the game. They had to win the game. y entonces yo les dije a los de la compañía lo que va a pasar acá es que en algún momento o los Jordans se van a ir o los Bulls se van a ir de la ciudad o van a sacar a Jordan de la ciudad porque no pueden ganar había como todo un rumor ahí y a último momento donde se ha vuelto la tortilla y los Bulls empiezan a ganar y arrazan con todo y entonces ahí cambia toda la situación entonces yo estaba desarrollando el juego, digamos, o sea, Mark odiaba el juego y era la única manera que yo tenía de nivelar la cancha, aparte nosotros en el equipo de desarrollo interno jugábamos mucho al juego, obviamente y apostábamos, entonces apostábamos por plata apostábamos por una coca apostábamos por ese tipo de cosas, entonces era como un truquito que yo tenía para siempre llegar a la última instancia y si había una chance de ganar, ganar, ¿no? y que no me ganaran en el último segundo así que para mí tenía todo el sentido del mundo hacerlo y aparte claro, como yo era uno de los que codeaba digamos, nadie nadie se daba cuenta que yo no le tuve que pedir permiso a nadie pasó total, es mi juego por eso decía lo de Colta claro vuelvo a la line-up de jugadores igual porque a mí de la ausencia de Michael había unos nombres que eran unicinantes bueno, decíamos antes Carmelovs, Cody Piper Horace Grant Kimball, Lashwater, etcétera los jugadores suelen ser bastante divas los deportistas son bastante divos tal vez hoy más pero en ese momento eran super estrellas alguno le acercó a Mark como che, en el juego no soy tan bueno o no me parezco tanto como alguna, algún shade desde este lugar ¿Has estado de problemas de profesionales de jugadores de jugadores sobre sus habilidades en el juego o si eran físicos similar a la real vida ¿Has estado de problemas de eso? Sí Sí un poco de cosas primero Gary Payton fue un rato en ese año cuando salió y el juego fue un mes y I got a phone call from him where he was mad he was not in the game and so I told him you know what photos to send me and you know like front view side view and all this and he sent those and we put him into the game we eventually put him in Ken Griffey Jr the baseball player because he was buddies and Michael Jordan into the game for a special special version but there were a lot of complaints de los jugadores. Cuando subimos a los jugadores, en los interrumpidos, pero sobre y sobre la gente le preguntaba ¿Por qué haces un golpe de tres de tres? Porque tenía un rango de percentages, y que haces estos shots, y era unrealistic. Entonces, la gente estaba contando sobre el golpe de el golpe de tres, pero el golpe de dos he bought two of the coin-op machines had one at his house put one on the airplane and they would actually travel from city to city to city with a coin-op game and they would wheel it into his hotel suite and the players would gamble in his room when they were on the road so I would hear that story from the players all the time that Shaq was gambling in his suite with a coin-op game but yeah, a lot of good little nuanced stories about three-point shooting and stealing so we did the best we could on the stats yo tengo que estar acá el juego la está rompiendo luego tengo que estar entonces dice que Mark le dice bueno, mandame una foto de frente mandame una foto de perfil derecho perfil izquierdo que se yo y entonces lo pusimos de hecho hicimos una edición especial en donde estaba Ken Griffith Jr. donde estaba Michael Jordan que en su punto estaba jugando al beisbol ¿no? ¿recordás esto? y les hicimos como unas ediciones especiales a ellos digamos para que pudieran jugar y después había un montón de quejas con respecto a las habilidades de Shaquille que tenía una situación en donde tenía un skill de 3.5 para tirar que lo hacía muy bueno y que los jugadores cuando él se los encontraba en una feria o en alguna reunión o algo así siempre se quejaban de eso y parece que era tan fanático que tenía una máquina en su casa y una máquina la subían al avión entonces estaban todo el tiempo apostando y que cuando llegaban a un lugar hacía que bajara a ver, estamos hablando de un arcade, no estamos hablando de una Playstation 4 la bajaban y la ponían en la suite donde él durmiera e invitaba a la gente a jugar y a apostar y que se yo como fanático a nivel Dios cosa de millonarios igual esa claramente claramente que hacerme un juego para mí increíble la nota que estamos teniendo con Barton el creador del NBA Jam uno de los juegos más alucinantes en la historia nos saco un poquito del juego lo veo con la gorra de los Pistons y me entusiasmo Argentina estuvo representado los Pistons no en el videojuego no en el NBA Jam pero sí digamos en distintos años en distintas plantillas estuvo Walter Germán estuvo Sánchez estuvo Delfino quiero ver si él recuerda de Pepe Sánchez o de Germán o de Delfino o algo o si tiene algo para decir de su patrita argentino ahí representando en la NBA leyendas absolutas so Marc we're gonna try to do some fan studies to our Argentinians basketball fans right we know that the Detroit Pistons was like the home team of great Argentinian players Pepe Sánchez Delfino Walter Hermann do you remember anything about them or the passage of these Argentinian players in the team yeah yeah they were they were great actually and surprising I wish that like I didn't know that basketball that you know was so popular there in Argentina and that they could you know output that kind of you know baller so yeah I was I was always a fan and impressed with you know with those players I have to tell you that NBA Jam was one of the main reasons why the basketball is so popular here in Argentina so you are the maker of those players as well at some point well you know it's interesting it seems crazy to say that a video game could you know change the popularity of the NBA but I get that all the time from people that I was not a fan but then I played the game and then I became you know a fan of the sport and when if I don't know if you're aware of this but when when the Lakers were playing Larry Bird you know Magic Johnson versus Larry Bird you know the great matchup you know the great players here in the United States those NBA Finals games were broadcast at 1130 p.m. at night on a tape delay because the NBA was not that popular to be a prime time TV show and so the NBA was not as popular you know back in that era as it is today wow dice que que recibe muchas veces esta cuestión de un juego como NBA Jam es raro pensarlo pero que escucho muchas veces que me dicen mira yo no era fanático de básquet y después de jugar NBA Jam me volví fanático y para que para que entren en contexto digamos en la época de la rivalidad Magic Johnson Larry Bird digamos los Lakers los Celt digamos toda esa construcción acá en Estados Unidos esas finales se transmitían a las 12 y media de la noche que 11 y media de la noche en Estados Unidos es como las 4 de la mañana acá digamos no existe porque la NBA no era popular como para ser prime time no era prime time entonces digamos la popularidad de la NBA se fue construyendo obviamente esas temporadas se sirven mucho por eso pero NBA Jam también jugó un rol importante qué bueno que marcaste eso porque es cierto que acá en Argentina el desarrollo de a ver los clubes venían laburando por supuesto pero la popularización del deporte sin duda fue por el videojuego en NBA Jam sin dudas aprovechando un poco más también su fanatismo por los Detroit Pistons si pensamos en las celebridades que tienen en general en sus gradas que son bastantes se me ocurre Eminem se me ocurre Kid Rock se me ocurre creo que Stevie Wonder también es fan de los Pistons quién es la celebridad que mejor representa los valores de los Bad Boys de los Pistons y quién puede ser una celebridad que encarne hoy como el Detroit Piston definitivo que se me ocurre Marc pensamos sobre celebridades que son fans de los Pistons estamos hablando de Eminem Stevie Wonder Kid Rock Tom Selleck ¿Cuál de ellos crees que ser un buen embajador para la equipo y cuál celebridad crees que ahora embodies los Pistons espíritas sí 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 puedes elegir sí puedes elegir sí sí es el tengo cuando lo pienses pienso cuando lo pienses ä pienses yo creo h�� eh lut whoever cuánto la serie el Bad Boy era de honrar gente pienso típica cuando piensas en los Bistons, piensas en gente que digamos, laburadora, esfuerzo, rústico, fuerte, ¿no? Como la era bad boy de tirar gente al piso. Entonces, a mí lo que se me viene son boxeadores fanáticos, ¿no? Tyson, claramente, Tommy Hearns, digamos, esta idea de los tough guys, como que va por ahí. ¿No? Nitro y Pistons represento, pero... Claro, sí, sí, hable. Represento tal. Hay una historia que es bastante alucinante también, que podemos corroborarla, porque realmente cuesta pensar, este no. ¿No? Desarrollo. En teoría, en la época de Máximo Esplendor de Lenny Gajam, de Mark, habría recibido, no había potenciado, porque realmente no sé, una oferta de Bill Gates para ir a trabajar con él a Microsoft, con desarrollo de videojuegos, o le había ofrecido un puesto, y en ese momento él estaba laburando en Midway, y en teoría rechaza a Bill Gates, posiblemente uno de los tipos, si no el más millonario del mundo, miles y miles de dólares, posiblemente, en una oferta de estas características. Preguntan si esto es cierto, y no sé si nos va a decir la plata, pero, que nos diga si era mucha plata lo que nos decían. So, we read a story on the internet, so we don't know if this is true, so I want to ask you, that in the peak of your popularity in Midway, or working on NBA Jam, you got a job offering from Microsoft, maybe from Bill Gates itself. Is that true? It was loads of money, but now you say, dude, I should have accepted that? Oh man, I can't believe you dug that up, yeah. Actually, it's before Midway, I was a kid, I made my first game when I was like 16 years old, and, you know, went out to California to, I got invited to Steve Wozniak's wedding, you know, the founder, one of the co-founders of Apple, and I got to the wedding and there were hundreds of people, and I eventually met Steve Wozniak, and he said, hey, the reason I invited you is, you know, I've played your game, I really like your game, I did a game called Sneakers on the Apple II computer, and he said, and so I tried to invite all the people that are making this Apple community strong and vibrant, and I said, okay, well, nice to meet you, and thank you, and then Bill Gates, who was also making games at the time, he came up to me, he said, Mark Trammell, you know, Bill Gates, nice to meet you, I've started a little company, you know, up in Seattle, and I'd like you to come up and join us, got about 15 employees, and I had just started making Atari cartridges for the 2600, you know, game system, and I said, no, I said, you know, games are where it's at, he was talking about MS-DOS, and, you know, doing operating systems, and he came from games, but, so I turned him down, and it took me years before I could actually tell that story, because I was so embarrassed, you know, as every, you know, every person became a multi-millionaire, it became an obvious mistake, but it was about a year later, I turned down the founder of Electronic Arts to be one of the founders of Electronic Arts, too, and so I have a long history of making bad decisions. All those options, man. Yeah. Es muy buena la historia, porque, no fue, no fue el momento en el que estaba haciendo NBA Jam, de hecho, fue bastante antes, eh, yo hice mi primer juego cuando tenía 16 años, ¿sí? Y me, el, el juego se llamaba Sneakers, sale para, para la Apple, para la Apple II, la Apple II, y Steve Bosniak, ¿sí? El, el, el cofundador de Apple, junto con Steve Jobs, ¿no? El, el, el que era el, el más geek, el más, el más técnico, digamos, Bosniak se casa en California, y mira lo que es pensar, digamos, como solo en, en tu laburo, ¿no? Invita a su casamiento a cientos de programadores que habían hecho cosas copadas para la Apple, para Apple, para, para, para Apple, pero no que trabajaran en Apple, no eran compañeros de trabajo, gente que hubiera hecho cosas copadas con Apple, las, los invita a su casamiento, para agradecerles por, por estar creando una comunidad de desarrollo tan vibrante y tan creativa. Alto ros, alto rosquero. Tremendo. Alto rosquero, clarísimo. Rosca pleno. Eh, y entonces, bueno, en un momento, digamos, en todas esas secuencias, porque había obviamente cientos de personas, aparece Bosniak ahí y le dice, bueno, gracias, te invité porque tu juego lo jugué, me gustó un montón, gracias por haberlo hecho para Apple II, fantástico, ese yo. Y de repente aparece un flaquito ahí con lentes que se presenta y le dice, tipo, Marta Urmel, soy Bill Gates, acabo de fundar una compañía, ¿sí? Yo estoy en Seattle, un poquito más arriba. Somos 15 personas, estamos haciendo sistema operativo, yo vengo a hacer juegos, pero ahora estamos haciendo sistema operativo, es una cosa que nos llama MS2, no si les suena. Y Marc acababa de arrancar a programar juegos para la Atari, para la 2600. Entonces, dice como, mi gracias, va buenísimo, pero la verdad que yo seguí haciendo juegos. Estoy en esta hora. Dice, me costó años contar esta historia, porque imaginate, digamos, no estamos hablando de que le ofrecieron un empleito, le ofrecieron uno de los primeros empleados de app de Microsoft, 15 personas. Igual no importa, porque unos años después le dije lo mismo al fundador de Electronic Arts. Tipo, me dijo, ¿quieres acompañar conmigo? No, no, estoy bien. Qué chabón alucinante. Igual hay que decirlo, o sea, no es menor lo que hizo Marc, o sea, realmente es un nuevo caso, cambió para siempre la industria de los videocuciosos, seguro de Marc. Qué placerás hablar con un invitado así, con un tipo que tiene tantas historias. La verdad que, seguro, lo están disfrutando muchísimo como nosotros. Volviendo un poco al deporte, Giro, los pistons no están tan bien ahora. De hecho, creo que en la temporada pasada no pasaron ni llegaron a los play-offs. Y pensando en lo que hizo para Alegrina Jump, ¿necesitan un truquito para pasar de ronda? Porque están bastante mal, ¿eh? Está bastante mal. Claro. So, thinking, getting back to sports and pistons. I mean, the last couple of seasons weren't, like, best ones. Pistons, probably, they were a little bumpy, no playoffs. So, do you think they might use some of your help, especially for them? What would you change on the team? Yeah. I bring Carlos Delfino back. Okay. You know, they, they just can't put it together. You know, they, they need better drafting. They keep changing coaches. They just don't have the talent. So, it starts at the top. It starts at the general manager and the president. They need to, uh, they need to, uh, they need to, uh, they need to, uh, they just don't have the talent. They need to pursue the better free agents. Uh, so if they don't have the, that mindset, you know, they're never going to get over the hump. Okay. Okay. El, 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 simplemente dice, no, no le sale. No la pueden armar. No, no, no la pueden armar. Necesitan mejores, eh, mejores drafts. Y recordemos de la NBA, como vos, al principio de la temporada podés elegir unos jugadores que son agentes libres. Claro. Bueno, en vez están eligiendo mal en los drafts. Eh, no paran de cambiar de técnico. Les falta talento en el equipo, ¿no? Entonces dice, y esto arranca de nada, de la conducción directiva. Arranca de general manager, del presidente, digamos. Si, si no cambian esa, esa modalidad de, de pensar y de, y de pensar las temporadas, va a ser difícil. Che, increíble la nota con Marc. Quiero hacer un último juego que se me ocurrió ahora. Eh, hacer respuestas de, 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 de sí o no. Que nos responda sí o no, le vamos a preguntar y le dice sí o no sin justificar. Okay, cool. So, this is the last question where we're gonna do a little yes, no, uh, question answer. Uh, so we're gonna start with. Is the NBA Jam the best, uh, video game of the history? Basketball video game of the history? Yeah, for, uh, basketball, uh, definitely broke new ground, yes. Uh, did you ever played NBA Jam? I mean, last couple of years, do you still play it? Uh, yes, there's a new version that is just shipping this year, the Arcade One Up, with the Wi-Fi, and so you can go head to head against other players, too. Dice que sí, y que de hecho hay una versión que acaba de salir para Arcade One Up que podés jugar, eh, que podés conectar, digamos, por internet y jugar con otros jugadores, eh, uno a uno. Precioso. Dennis Rodman es el jugador más represent, no sé cómo vas a traducir el represent nuestro, eh, de los Detroit Pistons de los últimos veinticinco años. Precioso. Do you think Dennis Rodman is the most representative, like, the cultural icon of the, uh, Pistons of the last 25-30 years? I think, uh, probably, uh, yeah, Bill Lambeer, uh, with his, his attitude, his toughness, uh, but yeah, Rodman was right there. I mean, you know, he, uh, he, uh, he rebounded, he led the league in rebounding at 6'8". I mean it's crazy. Quizás Bill Lambier Con su actitud es más representativo Pero Rodman estaba ahí todo el tiempo Y era un jugador que volvía Y volvía y volvía ¿Odia a los Bulls? ¿Hate a Chicago Bulls? Sí ¿Odia a Michael Jordan? ¿Hate a MJ? Sí ¿Hate a Sam? Y la última ¿Se tomaría un DeLorean? Al casamiento de aquel chabón Para aceptar un trabajo con Bill Gates ¿Puedes ir de vuelta al futuro ¿Puedes tomar el DeLorean y aceptar Bill Gates' ofrendas? Sí No habría ningún NBA Jam Bueno, es un interés En realidad Si hubiera ido ahí En el empleo 15 Hubiera algún impacto En la compañía Y hubiera sido un impacto negativo Hubiera tenido que trabajar en videojuegos Y hubieran salido de negocios Y hubieran salido de negocios 25 años atrás Bueno, sí, sin dudas Pero si hubiera sido el empleado número 15 Evidentemente hubiera tenido un impacto concreto en la compañía Y lo más probable es que los hubiera convencido de hacer videojuegos Y probablemente Microsoft hubiera quebrado Y aparte, otra cosa Digamos, si hubiera aceptado la oferta No hubiera habido NBA Jam Tal vez sí Dentro de Microsoft Una charla increíble con el creador de NBA Jam Queremos agradecerle muchísimo este rato Hermoso Lleno de historias Lleno de anécdotas Lleno de Además de mucho color Que no está en internet O mucho de las cosas que estamos hablando con Marc Son rumores Que ahora tienen fundamento De la voz del creador De uno de los videojuegos más importantes de la historia Realmente es un placerazo Hablar con él Es una persona súper súper amable Muy muy increíble Las historias que contó Queremos agradecerle muchísimo Esta charla que tuve vosotros Por Farence Europe So thank you so so much Mark It's been an awesome interview You debunked some of the myths And validated some of the things That we heard And we read on the internet Over the last couple of years So thank you so much For taking the time to be with us Thank you Appreciate it Bye 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 See ya Thank you so much Hablamos con Marta Urmán Entonces el creador de NBA Jam Increíble Gino Increíble Carpado Maravilloso Espectacular Mucha historia Mucha datita Y fuera de joda Esa gente digamos Que marca una época Y que no son famosos per se Pero que se metieron en nuestra vida Y que modificaron Digamos la manera En la que Nada En la que conseguimos un deporte En la que jugamos juegos Increíble Un videojuego que Trajo para nosotros También La popularización del básquet Sí Con el show de la NBA Y el programa Que para esa época También conocía Adrián Paenza Un shoutout también para ellos Shoutout para los argentinos Para Carlos Delfino Para Pepe Sánchez Y para Walter Germán Que fue el que nos representa Ya en la NBA Chinito Gran nota Amigos Les comento que pueden Bancar este proyecto Bancar a Fancito Con Acá abajo Con Cafecito Van a tener la data Cafecito.app Barra Juan el programa Pueden bancar ahí A partir de 50 pesos Para que sigamos haciendo Este tipo de notas Chinito Nos vemos la próxima Claro que sí Abrazos grandes para todos Acá los saluda Rampanesi Este fue Fan del programa Omar Tum El creador del NBA Hasta luego That's all folks ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.